Días de consuelo Mirar el horizonte Mientras espero que llegaran Recuerdo aquel verano Que te tome la mano ¿Acaso aquello en vano? ¿No me demoro vos? ¿No me demoro vos? Hay días de nostalgia Y empiezo todo a revivir Ver todas tus cartas Por encia y por no arrepentir Recuerdo aquel verano Que te tome la mano ¿No me demoro vos? ¿No me demoro vos? ¿No me demoro vos? Hacqueo el flojo en vano Gracias.